Bienvenidos a Chessmagis, mi nombre es Gines y vamos a ver una serie de variantes tal vez de las más complicadas cuando juguemos con negras la sniper. Y bueno es que cuando jugamos la sniper lo que buscamos es complejidad porque vamos a salir por el punto entero en casi todas las partidas y eso significa riesgos y bueno si un rival extremadamente bien preparado pues tal vez consiga una buena posición con nosotros. No hay ninguna apertura ni sistema de aperturas infalible y bueno no es que aquí haya ningún hueco en la apertura pero bueno tal vez este tipo, este vídeo en concreto vamos a tener que estudiarlo bastante bien para estar doblemente preparados por si acaso. Estábamos con esta Manchester United Variation con C5 y vamos a ver las líneas con caballo F3. Vamos a ver rápidamente D5, D6, caballo F3, indicar que por ejemplo aquí caballo F3 que va a ser lo que vamos a ver también en este vídeo, están en el mismo vídeo pero cuidado porque aquí vamos a tomar en D4 y la estructura de peones es totalmente diferente y el carácter de la posición es totalmente diferente. Así que lo voy a repetir varias veces porque esto es muy importante. Por metodología caballo F3 en el mismo vídeo pero desde luego el carácter de ambas posiciones es muy diferente. Vamos primero con D5, si os fijáis ya para empezar la estructura más cerrada, el centro no está abierto, es muy diferente y bueno caballo F3, vamos a jugar la más normal caballo F6, caballo F3 sería bastante normal también y tras enroque, bueno dos opciones. Las principales, probablemente al fil D3 sea lo más fuerte, estamos en una Benoni donde las blancas han jugado F4, si por ejemplo al fil E2 vamos a romper con E6, esto es temático en la Benoni, en la Benoni ya sabéis que bueno rompemos con E6 en el centro de esta forma y también muchas veces queremos hacer B5. Si nos lo permiten vamos a estar en buenas condiciones, el plan de las blancas es realizar E5 en buenas condiciones como en muchos Bencos o Benoni, entonces hay que llevar cuidado con E5 por parte de las blancas. Bien, aquí E6 tras peón por al fil por, bueno enroque y caballo C6 y estamos realmente bien. Es importante yo creo también recordar que aquí queremos capturar de al fil porque bueno podemos estar tentados de capturar de peón pero bueno nos van a molestar mucho con E5 y no, las posiciones resultantes no son buenas para las negras. Vamos a ver al fil D3 que es bastante más crítico y es más crítico porque tras la misma ruptura E6, pues bueno la cuestión es que, bueno capturamos de al fil también, es que aquí las negras tienen la opción adicional ¿no? de F5 ya que aquí es más fuerte dado que el al fil está pues bueno apoyando este avance. Nos vamos a retirar, yo creo que es mucho mejor que la captura que también se puede realizar pero no me gusta y aquí importantísimo recordar esta jugada, al fil C6. Si la olvidamos sí que tenemos riesgo de quedarnos peor porque caballo C6 la he estado analizando hasta la extenuación y me parece un poquito inferior. Al fil C6 y os recomiendo estudiar esta posición yo creo que las negras obtienen una buena posición, se ha jugado dama E1, por ejemplo caballo D7 y vamos a apuntalar esta casilla con las negras pero sí es cierto que bueno las blancas pues bueno tienen cierto ataque, eventualmente incluso las blancas pueden intentar un al fil C4 y bueno hay que repeler todo el ataque y bueno si sobrevivimos al medio juego probablemente estaremos mejor. Repito, en la sniper arriesgamos para ganar el punto entero y bueno aquí aunque no es una posición en la que estemos inferior pues bueno tal vez no sea del gusto, plato de gusto de todo el mundo porque bueno hay que defender durante un tiempo pero es lo que hay. Esto en cuanto a la estructura más cerrada con D5. Vamos a ver qué sucede si caballo F3 aquí vamos a capturar en D4 y esto básicamente ahora demuestra expuesto a un dragón. De momento es un dragón acelerado en el cual las blancas han jugado F4. Tres opciones principales, caballo F3, caballo B3 o al fil E3 que yo creo que es la principal. Vamos a jugar caballo F6 muy normal y tras todas estas jugadas aquí lo normal es que nos hagan E5. Al fil E2 también sería buena pero bueno vamos a ver la crítica E5 nos quitamos a E8 y bueno se ha jugado al fil C4. Nuestra ruptura temática va a ser aquí D6 obviamente a veces nos podemos plantear F6 pero aquí hay que romper con D6. Enroque caballo E5 demostrando que este al fil C4 no fue muy correcto se va a tener que retirar y las negras se amarran al peón. Ojo, aquí no nos retiramos a C6 porque el negro tendría problemas. Así que vamos a capturar y le ganamos un tiempo al al fil que se tiene que quitar. Sacamos el caballo por G7 y bueno, tras B5 le ganamos un tiempo al al fil. De nuevo se tiene que retirar todo por un tiempo y caballo D4 nos vamos a aferrar al peón. Tenemos peón de más. Desde luego las blancas tienen compensación por la pareja de alfiles y esto es una lucha y justo el tipo de posiciones que queremos con negras. Cuidado porque aquí se ha jugado al fil C4 pero me ha parecido muy peligroso este dama F3 intentando enroque largo por parte de las blancas y es que bueno vamos a romper con D6 y enroque largo es peligroso. Al fil D7 poniendo una pieza entre la torre y la dama y por ejemplo al fil D5 que nos molestaría bastante tal vez D8 nos quitamos de la columna y las negras no tienen por qué estar peor aquí. La máquina lo valora como un poquito mejor para las blancas. Yo creo que es juego complicado. Las negras van a tener que repeler el ataque. Es muy interesante que tenemos enroques opuestos y es el tipo de posición que yo creo queremos con negras para jugar a ganar desde el principio. Nos quedan dos variantes críticas por ver. Esto yo creo que ya sí es teoría más convencional que todo el mundo que se conocerá más dentro del dragón acelerado. Por ejemplo caballo B3 jugamos D6. Lo bueno que tiene es que la mayoría de jugadas por parte del negro son bastante naturales. D6, caballo C3, caballo F6 y tras al fil E2 aquí os propongo dama B6. Podríamos enrocar pero dama B6 molestando al enroque blanco y bueno tras al fil F3 A5 molestando al caballo B3 y presionando en B2. Tal vez las blancas van a intentar a B2, al fil E3 pero esto le lleva a una serie de jugadas. Nosotros estamos a una jugada de enroque y desde luego aquí las negras no están peor. Es una partida y bueno perfecto para jugar con negras a ganar desde luego. Nos queda por ver tras caballo C6, caballo F3 que también yo creo podría ser muy natural. De nuevo D6 no creo que sea difícil de recordar por parte de las negras, caballo C3, caballo F6. Tal vez aquí algún día aparezca mi libro porque aquí tengo ideas muy originales pero no las voy a adelantar. Caballo F6, al fil D3, bueno enroque enroque y bueno aquí una idea del dragón que me gusta mucho. Este B5 es muy interesante porque queremos situar la dama en B6 detrás del peón de B5 y bueno este peón realmente no es capturable por parte de las blancas dado que el jaque en B6 pues hace que cuelgue el peón de E4. Tras caballo por B5 podemos tomar N4 y dama B6 jaque ganaría el caballo. Y de al fil básicamente es lo mismo, la idea es la misma. Vamos a poder capturar N4, dama B6 jaque y capturamos. Y bueno obviamente a las blancas no les conviene cambiar este peón de B5 por este peón de E4. Es un peón central por un peón lateral y bueno no sé si compartiréis la misma opinión que yo pero al principio de la partida no todos los peones valen lo mismo. Los peones centrales en mi opinión valen un poquito más, tal vez incluso uno y medio. Digamos que los peones de al fil valen uno y tal vez los peones de caballo 0.75 o 0.5 y un poquito menos el peón de torre que ya prácticamente casi que no vale nada. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Nos vemos por los tableros. Hasta pronto. Pasadlo bien.